La cumbia va a empezar La cumbia La cumbia va a empezar Viscos en Mace Es... Otra cosa Siempre pa' arriba Siempre pa' arriba Arriba Solo pa' arriba Mani , niños Y así La cumbia La cumbia Esto es muy rico A la cumbia El cumbia El cumbia Ya La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila en la tarde espaldada Y huelga el hombre de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en la noche Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila en la noche Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa 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 Cumbia que baila en la tarde espaldada Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa Discos en base es otra cosa Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia de mi tierra, cumbia sabrosa